Música ¡Apaguen! 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 Ven por si esta tengo tierra ¡Hey Poblito! Esto no tiene hierro Había que sacarla ni una vez, maniarla ni una vez ¿Marga puede Ramiro? Allá, allá ¡Ey! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Ey! ¡Pablito! ¡Ey! ¡Vivo! 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 ¡Vivo en la vida! ¡Vamos para el mundo! ¡Vamos para que te cambies! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Esto? Y en la de adelante, en la de. ¡Énime! ¡Énime! ¡Está bien! ¡Aquí está bien! ¡Chao! ¡A la jela! ¡A la jela! ¡A la jela! ¡Suscríbete! 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 ¡El amarillo este! ¡Ahhh! ¿Todo bien a dejar correr? ¡Aro a Pesce! ¡Pek! ¡Pek! ¡Dioses que así Pek! ¡Más rápido! ¡Pek! 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 No, 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 no... ¡Púyalo! ¡Piblo! ¡Se agarra ahí y se macha! ¡Pablo! ¿Este va para arriba el carro? ¡Suscríbete! la vitamina hermano hermano por el trozo de esa vaca ahora vamos a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa, ¿qué pasa? y vamos a ver las dos en el saldo ayer las dos ¡Opti! Alba, ¿cantado? ¿Sí, me mediste, Jorge? ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve, que sepa! ¡Ven! ¡Para, ¿cuál es el mismo que Macacho? ¡Para, ¿cuál es el mismo que Macacho? ¡Sí! ¡Reviéralo para allá, patrón! ¡Reviéralo para allá! ¡Para, ¿cuál es el mismo que Macacho? ¡Reviéralo para allá! ¡Vuelve, que sepa! ¡Vuelve! ¡Vuelve, que sepa! ¡Vuelve! ¿Que me hicieron que le pusieron, amigo? ¿Que me hicieron que le pusieron el cacho? ¡Que me hicieron que le pusieron el cacho? ¡No! ¡Que me hicieron que me hicieron el cacho, amigo! ¡Eh! ¡Como cancha! ¡Sos caos los peinajes! Lo hicieron que era una calma. ¡Escopar a los tubos! ¡Sos caos los peinajes! ¡Ajárralo para allá! ¡Como cancha! ¡Uhhh! ¡Ey, claro! Los chicos, los chicos, los chicos... ¡Aquí la papadilla! Ahora que le trinque el huevo... ¡Cuidado! ¡Fabrito! ¡Ya! ¿Te falta hierro? ¡Sí! ¡No se falta hierro! ¿Qué falta aquí? ¡Nada! ¡Nada! ¡Llata y claro! ¿Qué falta?! ¡Plata hay! Pero... ¡No falta plata! ¡Ay! ¡Aguata! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aguando! ¡Cabro cachito! ¡Aguando! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!